El túnel carpiano es un estrecho conducto de la muñeca formado por el nervio mediano y nueve tendones. El suelo y los laterales del túnel están formados por pequeños huesos de la muñeca llamados huesos carpianos y el techo del túnel es una banda de tejido conjuntivo llamado ligamento carpiano transverso. Como estos límites son muy rígidos, el túnel carpiano tiene poca capacidad de estiramiento. El síndrome del túnel carpiano se produce cuando el nervio mediano se comprime. El nervio mediano permite la sensibilidad en el pulgar, el índice, el dedo corazón y la mitad del anular. También controla los músculos que rodean la base del pulgar. Los síntomas suelen comenzar gradualmente con un aumento del ardor, el hormigueo, el picor o el entumecimiento en los dedos 1 al 4. A medida que los síntomas empeoran, las personas pueden sentir hormigueo durante el día, especialmente con ciertas actividades como utilizar un teclado, sostener un teléfono móvil o conducir. Puedes probar varios tratamientos conservadores, como inyecciones de esteroides para reducir la inflamación. Muchas personas acaban necesitando una intervención quirúrgica. El procedimiento quirúrgico consiste en hacer una pequeña incisión en la muñeca y cortar el ligamento que forma el techo del túnel carpiano para aliviar la presión. Algo así como desabrochar un collar apretado. La tasa de éxito de la cirugía del túnel carpiano es superior al 90%. Gracias por ver este vídeo. Te invito para que veas mi próximo vídeo y aprendas más sobre el funcionamiento del corazón y los pulmones.